Bueno, este partido correspondió al domingo 15 de noviembre Desarrollado en la ciudad de Robert, provincia de Buenos Aires En el cual se enfrentaron Diego Fernández y Marcelo Franco Frente a Gabriel Villegas y Flavio Rey del Valle Fueron dos partidos muy lindos El primer partido favoreció a la pareja formada por Gaby Villegas y Flavio Rey del Valle Por un marcador bastante, bastante ventajoso En el cual hasta los 10, 11 tantos fueron iguales Pero después, bueno, toda la potencia de Gaby en el saque sobre todo Y bueno, Flavio lo acompañó muy bien desde atrás Impusieron el marcador a su joven Igual Fernández estuvo muy errático No acertó mucho la cancha, se mató bastante Y Franco yo creo que sintió el partido también del día anterior Juego a Don Carlos Tejedor Que muy inusual para lo que es la pelota paleta Duró 3 horas 45 minutos Algo muy raro en nuestro deporte Bueno, el marcador favoreció a Gaby Villegas y a Flavio Rey del Valle Por 25 a 17 La revancha no fue muy discutida Enseguida se accedió a dar una ventaja mínima De un tanto en 25 Y este partido, bueno Favoreció en el juego un poco más a Fernández y a Franco Que acertaron más la cancha Fernández empezó a levantar con sus dos potentes brazos Y sobre todo también empezó a sacar mucho mejor Que pudo ganar varios tantos de saque Y Franco también comenzó a golpear muy bien la pelota Salieron con una ventaja de 3, 4, 5 tantos en favor Entonces ya comenzaron a jugar mucho más tranquilos Y luego, bueno, Gaby también se puso nervioso Intentó levantar y no estuvo ayertado Ya directamente con una ventaja de 13 a 5 Muchos no pudieron hacer Rey del Valle y Gabriel Villegas Ya favoreció todo el partido a Franco y Fernández Que seguían imponiendo su juego Y con marcadores favorables de 19 a 11 Que se iban acercando a los marcadores El resto fue todo un trámite Y el partido fue favorable a los bonaerenses en este caso Por 25 a 16 Luego se jugó un partido desafío también muy lindo Entre la sur de Gabriel Villegas y Flavio Reidelbach A Nicolás Ragazzoli y a Diego Fernández Que jugó de zaguero La verdad que es un partido muy vistoso, muy lindo Y en 22 iguales Decidieron no alargar y jugar a 25 tantos Y ganaron 25 a 23 Muy parejo el partido Bueno, espero les haya gustado el comentario La verdad que es la primera vez Que tratamos de comentar un partido Así que bueno, espero les guste No, no es que el agua te vienes Sáquelo No prenden más Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.